Nena, vamos a hacer unos escabeches de yuca, pero un poco picoso, ya tú verás. Mira, echamos agua en un caldero, una olla, lo que sea, y le echamos polvo de ajo. Para sazonar, tú sabes, darle buen sabor, y vamos a sazonar con bastante sal. Ahí echamos la sal, y vamos entonces ahora a proceder a echar, mira, cazaba, que es la yuca. Vamos a echar un paquete completo de yuca. Ahí se fueron, vamos a dar un bañito a esta yuca. Le damos un bañito, y vamos a cocinar esta yuca hasta que esté bien blandita, bien tiernecita, hasta que el tenedolo o el cuchillo le entren. Suavecito, mira, ahí va. Ya el cuchillo entra, como pueden ver. Ya yo le boté el agua. Y vamos ahora, mira, estos peperoncini, esto como que suena a italiano, yo no sé, pero son picocitos. Ay, Dios mío, yo no sabía que picaban tanto, pero los vamos a picar en rebanadas. Le sacamos la semillita, porque esa semillita como que es más picocito que nada, ¿sabes? Entonces, sácale la semillita. Y ellos están como en una agua, como de vinagre. Son como si fueran este pickles. Yo no sé cómo le dicen eso en español, pero así son. Y esto le va a dar ese toquecito picocito a este escabeche de yuca. Ahora, en una sartén, vamos a agregar suficiente aceite de oliva. Ahí le cayó algo la tapita de, mira, la tapita del aceite. Pues le echamos bastante, ¿verdad? Aceite ahí. Ahí, sin miedo. Si quiere echarle más, pues le echamos más. Eso no es nada. Es muy saludable. Le vamos a echar hojitas de laurel. Le voy a echar la pasta de ajo. Oh, eso no puede fallar, mi pasta de ajo. Eso es el secreto de todo un poco comidaria. Ah, yo le he hecho, ahora, mira, pimienta, pero ya molida. No me gusta en grano, porque eso de estar sacando pepita, eso no es lo mío. Eso como que es incómodo. Pues mejor solo echamos, mira, ya molida la pimienta. Pero échale pimienta blanca o la negra. Yo le eché la negra. Ahí, mira. Ahora vamos a agregar. Mira, estas cebollas son cebollas encurtidas. Eso es que le echamos en un pote, le echamos sal, le echamos vinagre, agua. Y lo dejamos ahí marinar en la nevera. Mira. Y se ponen también como un poquito agrio. Ahí, le voy a echar la mitad. Ahí vamos. Qué rico. Si nunca has hecho un escabeche de yuca así, aprévete hoy a hacerlo. Bueno, vamos a echarle el peperoni ese, que no se llama peperoni, pero es el peperoncini. Ay, Dios mío, qué nombre más raro, peperoncini. Así se llama. Aceituna. Vamos a agregarle aceituna. Ahí vamos. Oh, qué rico. A mí me encantan las aceitunas. Y las agregamos aceitunas. Y vamos a echarle un poco de sal. Vamos a sazonarlo con sal. Y vamos a cocinar esto como unos 5 minutos. Esto no es mucho. Esto no hay que cocinarlo mucho. Esto es como unos 5 minutitos y nada más. Ahí le damos casamiento, como dicen por ahí, lo unimos todo. Mira, ahora vamos a coger la yuca y vamos a picarla en trocitos pequeños, como ustedes deseen. Está blandita, ¿sabes? Se ve así blanca en esa área, pero está blandita. Y está caliente. Ahí lo cortamos en trozos pequeños. Si tiene la avenita, esa era una raíz, se la sacan. Pero esta yuca, que uno compra ya congelada, no trae esa raíz, fíjate. Es raro que uno encuentre una. Mira, lo picamos ahí. Suavecito está, mira, tan suave. Está bien buena. Y lo cortamos en trozos. Es mejor en trozos pequeños para que coja más gusto. Si lo corta en pedazos grandes, no coge gusto suficiente. Ahí tiene como un pedacito de, mira, de la raíz. Como yo le dije, ¿lo ves? Yo se la saqué. Y esto hay que dejarlo en la nevera a marinar. De un día para otro es mucho mejor la yuca en escabeche. Todo escabeche hay que dejarlo marinando en la nevera ya para que obtenga ese saborcito bien rico. Y esto lo puede acompañar con un arrocito con gandules, un arrocito vago. Puede acompañarlo con una chuletita, con pollo, con bistec, con lo que usted desee. Y yo sigo aquí hablando. ¡Ave María, esto está bien bueno! Está bien bueno. Y en estas navidades, oye, se ha ido todo en agua, lloviendo y lloviendo. Yo no sé dónde usted está, si está pasando lo mismo, pero aquí en esta isla ha llovido en cantidad. Seguimos picando la yuquita. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora le voy a agregar el pimiento morrón, que suele de un colorcito lindo. Mira qué lindo se ve. ¡Ay, qué lindo! Y cómo queda esto de sabroso. Ya esto está. Ya lo apagué. Le vamos a agregar ahora la yuca y vamos a mezclar todo bien, bien, bien. A que esa yuca se moje con el aceitito y con todos estos ingredientes que le echamos. Y ya esto está listo para meterlo a la nevera. ¡Ay, qué delicioso! Un poco de vinagre. De manzana yo le he hecho, mira. Y es orgánico. Un poco más de aceite. Los escabeches llevan bastante aceite. Vamos a mezclar todo bien. Mezclamos, mezclamos. ¿Quién quiere? Ponga su platito por ahí que le vamos a echar ya mismo un poco. Mira qué delicia. Delicioso. Si no le gusta, ¿verdad? Los picocitos. Pues no le eche el peperoncini ese. Lo evade. Le puede echar entonces este pimiento verde. ¿Verdad? Pero no ese. Porque ese es picocito. Mira, le voy a echar ahora más aceituna negra. Un poquito para dar un contraste. ¿Qué tú sabes? De color. Si no las tiene, pues no se las eche. Pero un poquito, ¿verdad? De aceitunas negras. Así que tiene de las verdes y tiene negras. Ahí está, mira. Y le puse un peperoncito encima para decorar.